Y esto si es sabor, el sabor y a ti, siete, siete. Una noche de cumbia, al sonar mi tambor, vi bailar a una morena, que me robó el corazón. El menear de sus caderas, y su rico sabor, que contagia donde quiera, al ritmo de mi canción. Suena mi llamador, suena ya mi tambor, la huacharaca ya está sonando, mi rico bajo y ese acordeón. Suena mi llamador, suena ya mi tambor, y la morena sigue bailando, y es el embrujo de mi canción. Sigue el sabor, oiga. Una noche de cumbia, al sonar mi tambor, vi bailar a una morena, que me robó el corazón. El menear de sus caderas, y su rico sabor, que contagia donde quiera, al ritmo de mi canción. Suena mi llamador, suena ya mi tambor, la huacharaca ya está sonando, mi rico bajo y ese acordeón. Suena mi llamador, suena ya mi tambor, y la morena sigue gozando, y es el embrujo de mi canción. El embrujo de mi canción.